Un fin de semana de muchísima acción y todavía aquí en la Gran Manzana estamos celebrando esa gran victoria tan merecida de España. Así que así iniciamos justo a la tarde de hoy ya con 93 grados. Esta es la temperatura actual, a diferencia del otro extremo del país, señores, Ciaro con 61, Los Ángeles con 64 grados. Son temperaturas, como yo siempre digo, envidiable. Pero bueno, tenemos que iniciar la semana con fuerte actividad de precipitaciones, al mal tiempo buena cara, y es lo que van a necesitar y mucha precaución, los residentes de Kansas, ustedes de Luisiana, inclusive todo el sureste, desde las Carolinas, lloría, actividad de fuertes lluvias hacia las planicias centrales, condiciones mucho más secas, vientos en ráfagas también desde Montana hacia Wyoming, eso pudiera provocar pues al menos fuegos forestales. Patrón del tiempo lluvioso durante las próximas horas se mueve hacia el sureste, condiciones secas y hasta 15 grados por encima de lo normal, la temperatura sobre las rocosas. Por aquí tenemos el Atlántico bastante tranquilo, lo que sí, en las aguas del Pacífico, al sur de unas cuantas millas al sur de territorio mexicano, tenemos un área, pudiera tener algún desarrollo, pero no es de gran preocupación porque se sigue desplazando hacia el oeste, noroeste, durante las próximas horas. Así que retraso en el aeropuerto, uno de los aeropuertos que pues mayor tráfico se reporta, así que fuertes demoras hacia Atlanta. Fuera de eso, tenemos las temperaturas mínimas para esta noche, así está Miami con 78 grados todo el sureste. El sur del país con mucha inestabilidad, ustedes sobre Texas, para el día de mañana Houston 94 grados y notamos tres dígitos sobre Denver, Colorado. Esto de mi parte, les informó Jackie Garrido, continuamos con más de Primer Impacto.